La verdadera alquimia es la alquimia espiritual. Los alquimistas trabajan con el sol y la luna, que son los símbolos de los dos principios, masculino y femenino. Los dos principios con los cuales debe trabajar son la voluntad, el sol, y la imaginación, la luna. Trabajando con estos principios, el discípulo logra transmutar su propia materia y ser, simbólicamente, como el sol, radioso, y la luna, pura. La verdadera alquimia es la alquimia espiritual. Gli alquimisti trabajan con el sol y la luna, que son los símbolos de los dos principios, masculino y femenino. I due principi sui quali lavorare son la voluntad, el sol y la imaginación, la luna. Lavorando con estos principios, el discípulo logra transmutar su propia materia y ser, simbólicamente, como el sol, radioso, y la luna, pura. Lavorando con estos principios, el discípulo logra transmutar su propia materia y ser, simbólicamente, como el sol. Lavorando con estos principios, el discípulo logra transmutar su propia materia y ser, simbólicamente, como el sol.